Una mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao. Una mattina, mi son alzato, llevo trovato l'invaso. O partidiano, porta a mi vida. O bella chao, bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta a mi vida. Y mi centro de morir. Ese yo moyo, da partidiano. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese yo moyo, da partidiano. Tu mi debi, se pelir. Ese peliré, la sui montaña. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese peliré, la sui montaña. Sotto l'ombra di un bel fio. Ese. Que pasirano, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Ese. Que pasirano, mi dirano qué versión. Ese. Que pasirano, mi dirano qué versión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!